Desde la madrugada de este miércoles, por precaución y ante el riesgo de deslizamientos, se decidió cerrar temporalmente el paso que la comunidad habilitó en el sector de Lisboa, Brisas, en la vía que comunica a Barranca Bermeja con Bucaramanga. Compañeros, que está muy liso. Si vienen bajando, de pronto sí, pero si van subiendo para Bucaramanga ni se metan. Eso está muy liso, muy, muy liso. Reportes desde la zona indican que debido a las intensas lluvias de hoy, miércoles 25 de octubre, se han implementado controles estrictos para prevenir posibles movimientos de tierra. Solo se ha permitido la circulación de motocicletas, busetas, automóviles y vehículos livianos. Se ha establecido una dinámica de tráfico lento, con 10 vehículos subiendo y 10 vehículos bajando, esto como medida para agrandizar cierta movilidad. Sin embargo, si las condiciones climáticas persisten, se considerará detener nuevamente el paso por motivos de seguridad. Se recomienda a los conductores mantenerse informados sobre el estado de la vía y acatar las indicaciones de las autoridades pertinentes.